¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, tengo por aquí un nuevo coche para fusionar, así que lo vamos a fusionar y ojo, os lo voy a enseñar, ¿vale chicos? para ver si os interesa o no a vosotros fusionar este coche, ¿vale? ya sabéis que os gusta subir todos los coches fusionados para que todos de vosotros sepáis más o menos como son y si os interesa o no, pues como hay que gastar coches, gemas, etc bueno, no me enrollo más, vamos a comprarlo quiero fusionarlo fusionamos vale, Low Raider vale, el coche está bien vale, 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 vale vamos a jugar con él donde voy a elegir muy chula y bueno, vamos a jugar, ahí está el desafío diario y vamos a tirarle con el desafío diario, ¿por qué no? tenemos tres vidas ah, no podemos vale, estiladero, luna, hipercuadrícula sala de estar vamos a sala de estar y os lo enseño bueno, chicos me voy a despedir del vídeo me gustaría que dejaseis un buen like que os suscribíais si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale chicos? espero que disfrutéis de este coche y nos vemos en el próximo vídeo 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 chau 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 chau